Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedura y hoy haremos este diseño inspirado en algo de viajes, así que ustedes y yo, vamos al taller. Este diseño va a ser un poco largo, pero quiero que tengan paciencia porque voy a enseñar varias técnicas y trucos. Voy a aplicar el My Sweet Pillow alrededor de mis uñas, obviamente porque voy a hacer una técnica que es la de degradé, que ustedes saben que generalmente uno termina untándose todas las cutículas, así que esto ayuda muchísimo. Voy a usar mi esponja, que es una esponja sencilla de maquillaje cualquiera, es un poco tupidita, y estos esmaltes. En este caso yo elegí, bueno, primero dos colores, luego dije voy a usar dos, porque el de la mitad, que es un término medio, va a hacer que el degrade se vea mucho más, como no tan cortado, sino como en realidad tenga una transición mucho más. Y por eso usé este que me pareció perfecto para la mitad, aunque no pareciera que lo usé, sino que simplemente hice el degrade entre dos tonos. Realmente él hizo que no se viera tan cortada la transición. Retiro el pillow, termino de hacer limpieza, aplico brillo en este punto porque esto hace que empareje más el degrade. Ahora voy a usar la placa Aventuras de H. La Cosa de Dora, que es colaboración con Nails Anatomy, y el brillo que es perfecto para hacer stickers sobre el mantel de silicona, ustedes ven ahí detrás, aunque yo no lo toque ni nada, estoy usando el mantel. Aplican el brillo y comienzan a revisar que este se vaya secando, entonces yo voy tocando en las esquinitas, que no me vaya untando, pero no pueden dejarlo del todo seco porque obviamente cuando es el momento de transferir el diseño, de pronto no me va a pegar. Entonces debo dejarlo en ese término con algo de adherencia para que él pegue inmediatamente. Ahí está. Recojo ahora en este caso la ventanita, lo mismo, retiro lo que no voy a necesitar de la figura, estampo y ya. Aquí ya voy a hacer stickers, pero antes les voy a mostrar el pincel que estoy usando, que es el pincel de Mitty 5 milímetros. Este no lo vendo yo, lo consiguen en la página de Mitty. Voy a usar estos esmaltes para hacer la reversa, aquí quería mostrárselo simplemente, ustedes pueden usar acrílicos también, pero a mí me gusta realmente más hacerlo con esmaltes. Lo que me gusta de hacer en muchos stickers al tiempo es que puedo usar el mismo color en varios, entonces no se me seca tan rápido la gota del esmalte y pues va a ser mucho más eficiente el trabajo. Mientras se secan los stickers voy a hacer una reversa en el estampador. Fíjense que estoy usando los mismos tonos y esto va a hacer que me dé una unidad al diseño. Dejo secar, pero no demasiado. Presiono y bueno, en este caso algunas de las nubecitas no pegaron, entonces lo que hago es que aplico un poco de brillo en ellos, dejo secar un poco y termino como si fuera un collage de pegar las nubecitas donde no me habían pegado. Ahora sí, que está completamente seco mi sticker, lo levanto del mantel de silicona, vieron lo fácil que es, con una pinza simplemente lo levanto, recorto todo alrededor de la figura porque obviamente todo el brillo que hay alrededor me va a estorbar y de pronto se va a hacer un diseño con muchas burbujitas. Lo pongo sobre el estampador al revés y lo voy a hidratar un poco con el brillo, lo hago únicamente donde está la figura. Lo dejo secar, lo toco para que no sentirlo no tan fresco, vuelvo y lo dejo secar y así sucesivamente le voy haciendo prueba huella para que él realmente lo ponga en el momento justo. No se me seque tanto, pero tampoco lo vaya a poner en el momento que está fresco. Reviso, presiono, giro un poquito y levanto. Ahí está mi diseño. Ahora levanto el siguiente, voy a hacer exactamente lo mismo. Es importante que recorten lo más cerca a la figura, obviamente sin motilar, como digo yo en casa, la figura. Lo pongan en el estampador, el esmalte o el brillo que van a poner. Cortaron, porque entonces para qué recortar. Espero que se seque un poco, pero no demasiado. Y lo pongo en mis uñas. Esto va a hacer que no se hagan esas burbujitas. Y un truco en este caso, me habían sobrado nubes de la otra figura, entonces simplemente la pasé a la otra uña. Hago la prueba de huella. Aquí en este caso lo quise hacer en el estampador, porque me parecía que hacía falta algo en esta uña, así que decidí repetir las montañitas. Aplican el brillo con mucho cuidado. Luego obviamente vamos a hacer limpieza. Fíjense que donde está el globo, al aplicar el brillo, se corrió un poco, como que se derritió el esmalte, el negro sobre todo. Entonces simplemente lo que hago es que con blanco voy corrigiendo esta parte con mucho cuidado, para que ustedes no tengan que repetir todo, pues simplemente corrigen lo que está así. Aplican el brillo y listo, aquí está el resultado. Espero les haya gustado tanto como a mí este diseño. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!